Hola que tal, el día de hoy te mostraré como puedes checar el número de seguidores falsos que tiene una persona en Twitter Vamos a utilizar esta página twitteroutit.com Y bueno, en la parte inferior, hasta abajo, hasta abajo, nos dice más o menos como funciona esta página Dice que toma una muestra de 5000 seguidores de esa persona y de ahí los analiza Basándose en el número de tweets, en la fecha del último tweet y el radio de seguidores a amigos Usan esas puntuaciones para determinar si ese usuario es real o falso Y dice que este método no es así perfecto, perfecto, pero es una buena manera para checar Si esa persona está consiguiendo esos seguidores de una manera honesta o deshonesta Entonces es súper sencillo de usar esta página, aquí nos dice cuántos de tus seguidores son reales Aquí vas a colocar el nombre de usuario en Twitter de esa persona a la cual le quieres hacer esa auditoría Por así decirlo, en mi caso pues mi nombre de usuario en Twitter es Ay guión bajo muchacha, así que vamos a hacerlo en mi cuenta Y bueno, yo obtuve un porcentaje muy bueno, 98% pulgar arriba 1096 de mis seguidores son reales y 19 son falsos Vamos a ver aquí en la lista de las personas con más seguidores en Twitter La encabeza Katy Perry Y bueno, por este lado tenemos a Shakira en el lugar número 19 Vamos a checar cómo anda Shakira con esto de los seguidores falsos Shakira obtiene un desastroso 36% pulgar abajo Con 13.607.371 seguidores reales Y 23.673.097 seguidores falsos Shakira no seas decepcionado, ya lo sabes esta página es muy sencilla de utilizar Y pues me parece divertido Puedes encontrar el enlace en la descripción de este video Bye